El costo de tu amor son incalculables, irreparables, aire bañado en la exclusión. No hay más que no consigue apagar el fuego verde en mí. Hay ilusiones muertas por su tierra, solo que no hay finanza en mí. En el resuelto de los danos del terreno y el chorro encontré la paz. En firme y pato de tus manos no sobrevivió mi precaución. En el resuelto de los danos del terreno y el chorro encontré la paz. Tantísimo amor que lo puedo creer, nunca escuché o no puedo estar así, tanto olvidaré. Tantísimo amor que lo puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Tantísimo amor que lo puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Todo lo perdí, perdí mi casa y mis amigos, todo lo mío eterno. Tantísimo amor que lo puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Tantísimo amor que lo puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Tantísimo amor que lo puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Tantísimo amor que lo puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Tantísimo amor que lo puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Pero se va a convertir en su himno, porque esta canción habla de lo que tú significas para mí, tú para mí eres mi familia, eres mi raza, eres mi banda y sin esta banda esta noche no sería igual. Un aplauso fuerte para la banda, para el staff, para los bailarines, para mi familia, tu familia, nuestra familia, porque todos somos una tribu. Eran así, desde pequeños etiquetados como algo normal, ¿y el que más da? Casi seguro yo era el error de algunos papás que me iban a usar. No puedo tomar o darme consejos, no siempre vuelvo hasta el final, sin estudiar, si hago mi parte de alguna parte aparecerá, no me dejará. No puedo tomar o darme consejos, no siempre vuelvo hasta el final, sin estudiar, si hago mi parte de alguna parte aparecerá, no siempre vuelvo hasta el final. No puedo tomar o darme consejos, no siempre vuelvo hasta el final. No puedo tomar o darme consejos, no siempre vuelvo hasta el final. No puedo tomar o darme dólares. Siempre es igual, no vuelvo hasta el final, no vuelvo hasta el final, sin estudiar, sin estudiar. Siempre es igual, no fuerte el nuevo lecho, lo es poner, que se quejará. Mi tribu, equipo, mi raza, son saladas, hermanos del alma, son saladas, hermanos del alma, mi tribu, equipo, mi raza, son saladas, hermanos del alma, son saladas. Gracias a ellos se han aprendido a sobrevivir, por otro lado, malos y a mi funerar, son perfectamente quienes no me fallarán, pero todo me llevó a dar sus hombros una vez más. Adelante a todos, a bailar, pásenle, está en seguridad, maquillistas, asistentes, hermanos, mamá, todos, todos, un aplauso fuerte para la buena, un aplauso fuerte para ustedes. Adelante a todos, a bailar, pásenle, está en seguridad, maquillistas, hermanos del alma, son saladas, 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 herman y te loco aquí por la iglesia y te loco y te loco y te loco ¡Gatón! ¡Gracias! Gracias.